Yo te vi y cada parte de mi ser se enamoró. Mis ojos tallaron tu imagen en mi mente. Solo deseo volver a verte. Te vi y me enamoré. En mi interior hay un altar al amor con tu nombre. Te vi, te vi y me enamoré. Cada una de tus pecas se transformaron en gotas de amor que ornamentan mi alma. Te vi y me enamoré. Tan solo tu mirada el pasado borró. Y se escribió una nueva historia de amor en la que siento, vivo y muero con la única meta de amarte. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!